Por nuestras aulas, ahora estamos en la sexta promoción, vamos a empezar la séptima y han pasado ya 185 mujeres con perfiles muy diferentes que pensaban esto en un momento dado. Nosotros en este perfil no pedimos conocimientos previos de programación y no pedimos estudios más allá de los estudios obligatorios de la ESO, en cambio sí que hacemos muchísimo énfasis en motivación y ganas, pues el primer módulo sí que es HTML y CSS que es parte de maquetación, el segundo módulo nos centramos en Javascript y el tercer módulo trabajamos una librería de Javascript, o sea que las alumnas no solamente maquetan cuando salen de Adalab, ellas hacen funcionalidades, son capaces de desarrollar una aplicación web con funcionalidades. La falta de mujeres en el sector tecnológico implica que las empresas están renunciando a casi el 50% de la población, es un poco absurdo que haya problemas a la hora de buscar perfiles digitales y que por otro lado haya un 50% de la población que no está integrada en ese sector con tantísima demanda. ¿Cuáles son los motivos de que no haya mujeres en tecnología? Pues bueno, al final como todas las casuísticas que son complejas no hay un único motivo, hay varios motivos. Normalmente cuando recibimos juguetes y jugamos, a los niños se les suelen dar juguetes relacionados con crear, con construir y a las niñas juguetes relacionados con cuidados o con estética y belleza. Por otro lado, cuando vamos pasando a la adolescencia y decidimos cuáles son nuestros siguientes pasos profesionales. Algo muy común es que nos fijemos en referentes, referentes tanto a nivel familiar, referentes cercanos como referentes inspiracionales de personas famosas. En ambos casos, si buscamos referentes femeninos relacionados con la tecnología, pues es un reto porque no hay, hay muy pocos. Hay que investigar mucho para encontrar referentes femeninos relacionados con la tecnología a nivel inspiracional y también en el entorno familiar en general. Entonces, en general, las niñas y las adolescentes piensan que la tecnología no es una opción para ellas, no se les ha motivado desde pequeña, no encuentran gente a su alrededor que esté relacionada con ese sector y no se lo plantean como una opción. Esto hace que en general en los centros formativos, ya sean FPs como universidades, haya muy baja presencia de mujeres y ahí se establece un círculo que es muy difícil romper. Cuando vimos esa realidad, vimos por un lado el desempleo, vimos la falta de perfiles y encima vimos esa brecha de género tan tremenda que había. Y por eso Adalab se centró en dos objetivos sociales muy claros, reducir desempleo, pero reducir también la brecha de género en el sector tecnológico y en concreto en programación. Si hablamos de porcentajes en España, se habla de que en torno a un 13% de mujeres trabajan como programadoras y es uno de los perfiles más demandados, es el futuro. Si la mujer no está en ese tipo de perfiles, no va a estar en el futuro laboral. Nosotros nos llamamos Adalab por Ada Lovelace, que bueno, en general, pues no es muy conocida, la verdad, pero Ada Lovelace es una historia que merece la pena ser rescatada. Ella fue la primera persona programadora, no la primera mujer, la primera persona programadora. Ella es de 1815, es hija del poeta Lord Byron y ella diseñó el primer algoritmo listo para ser procesado por una máquina. Entonces se considera la primera persona que creó un lenguaje de programación. Es una historia que ahora a nosotras nos parece muy cercana, pero que en su momento no conocíamos, ni Inés ni yo conocíamos esa historia. Personas como Ada Lovelace no hay que irse a 1815, hay montones. Nuestras promociones de alumnas, cada una tiene el nombre de una mujer referente en las ciencias. Vamos por orden alfabético, entonces la primera fue la promoción Ada y de ahí hemos ido promoción Borg, promoción Clark y en ese ejercicio que hemos hecho junto a las alumnas, pues hemos ido descubriendo la cantidad de mujeres referentes que hay en ciencias actuales, pasadas y las que quedan por venir. En ese sentido, como nosotros pensamos que es tan importante el tener referentes en nuestro programa de formación, una de las cosas que también incluimos es que tenemos un programa de mentoras. A todas nuestras alumnas, una vez que termine el curso intensivo, le asignamos una mentora. Queremos que todas nuestras alumnas tengan un referente, un referente femenino, una mujer que ya trabaja en el sector. De esta forma se rompen esos sesgos o esos estereotipos que existen que hacen que las mujeres a veces sintamos que la tecnología no es para nosotros. El mentoring no es un mentoring técnico. La mentora, como tiene que acompañar a la alumna, es desde un punto de vista de desarrollo profesional. Las empresas demandan muchísimo este perfil y las formaciones arregladas al uso no cubren de una manera amplia este tipo de formaciones, que están más centradas en lo que es programación backend. Por otro lado, nosotros nos centramos en mujeres que normalmente no tienen conocimientos previos de programación o que tienen unos conocimientos previos muy básicos. Entonces, la programación frontend es más fácil para alguien que empieza desde cero. Una empresa que apuesta por una alumna de Adalar es porque está apostando por el talento junior, por invertir en una persona que tiene mucho potencial y que además cree de verdad en la diversidad como motor de crecimiento en su empresa. Está comprobado que equipos diversos generan mayor innovación y mayor crecimiento en las empresas y son cada vez más las empresas que se dan cuenta de la necesidad de tener equipos muy diversos. La realidad de eso es que los ratios de inserción, pues como comentaba antes Inés, estamos ahora mismo en un 95% de inserción. Creemos que estamos aportando nuestro granito de arena, pero es eso, no deja de ser un granito de arena. O sea, Adalab sola no va a cambiar la brecha de género ni muchísimo menos. Eso es una realidad, brecha de género en el sector tecnológico que existe a nivel de país en España y que existe a nivel internacional. No es algo específico en España, es una realidad general. Entonces, son muchos los hombros que tienen que seguir apoyando para que realmente esta brecha de género se reduzca. Adalab hace una parte muy concreta. Estamos en Madrid, formamos a mujeres en el sector tecnológico como programadoras. A mujeres desempleadas con cierta edad hay un montón de iniciativas más que se pueden hacer. Hay iniciativas que se centran en trabajar con niñas, con adolescentes para promover las vocaciones. Hay iniciativas que se centran en visibilizar a las mujeres que ya trabajan en tecnología, en romper techos de cristal, en temas de brecha salarial. Hay muchísimo por hacer. Nosotros ponemos nuestro granito de arena, pero es necesario que exista una mayor sorolida en general para seguir intentando vencer esta brecha que existe. Lo importante de que haya equipos diversos creando productos digitales es que eso garantiza que esos productos digitales van a responder a un montón de necesidades diferentes. Entonces es muy necesario que exista esa diversidad en la creación de los productos. No es que un producto digital sea mejor o peor al estar desarrollado por hombres o por mujeres, es que tiene que estar desarrollado por un grupo representativo del público al que va dirigido. Y el público al que va dirigido es diverso. Entonces el equipo que piensa ese proyecto debe ser diverso. De repente hay muchas empresas que han cambiado de chip. Es que si queremos que nos siguen currículum de mujeres, tenemos que hacer ofertas también atractivas e inclusivas. Gracias por ver el video.